¡Llegamos! ¿Ah? ¿Te gusta pelear? ¿Por qué? ¿Tan serio? Y esta noche tú romperás tu única regla. Esta ciudad merece una mejor clase de criminal. Y yo se los voy a dar. Puedes confiar en nadie hoy en día. Tienes que resolverlo todo solo, ¿verdad? The Dark Knight, sin que evitar. Este lunes a las 7 en el Supercine por WAPA. Sé testigo de la épica conclusión de la leyenda. The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises.